Aquí vemos el momento en que se acerca a Puerto, una de las naves trayendo de regreso al continente a los combatientes argentinos que lucharon por nuestra soberanía en las Islas Malvinas. El sábado pasado, un total de 4.172 efectivos llegó a la sureña ciudad patagónica de Puerto Madryn, transportados por un transatlántico. Ayer, el buque hospital de la Armada Bahía Paraíso amarró también en el puerto de Puntaquillá, ubicado a unos 250 kilómetros, trayendo a bordo a un contingente de soldados. Por otra parte, en las primeras horas de esta mañana, otro contingente de unos 2.000 combatientes argentinos llegó a la zona de Puerto Madryn, esta vez a bordo de otro buque. En todos los casos, el pueblo argentino se volcó a las calles para recibir a sus héroes. En todos los momentos, un grito fuerte de ¡Viva la patria! Fue el primer grito que estos jóvenes soldados escucharon al regresar después de la batalla. Alegría en quienes esperaban al ver retornar a estos hombres, tranquilidad y una sonrisa en quienes llegaban, el reencuentro tan esperado y la renovada esperanza de todo un pueblo. En los rostros de estos jóvenes, la tranquilidad del deber cumplido. En todo momento, en la lucha por nuestra soberanía, en las islas del Atlántico Sur, las Fuerzas Armadas operaron unidas y respondiendo a directivas expresas de la Junta Militar a través del Estado Mayor Conjunto. Se luchó con heroísmo, ante un enemigo superior numéricamente y con armamento de tecnología avanzadísima. Por eso, la población recibió a estos héroes con orgullo y alegría, saludándolos a su paso, alzando las manos en reconocimiento a sus muchachos. Durante los combates, la Armada Argentina no pudo arriesgarse en operaciones perfectamente posibles de detectar por satélites. Estos satélites brindaban datos precisos a Inglaterra, que disponía de sus submarinos atómicos con capacidad de destruir nuestra flota. Así corrió su suerte el crucero General Belgrano, atacado por un submarino atómico de una potencia que, a su vez, firmó los acuerdos internacionales de no proliferación nuclear y que luego violó esos mismos acuerdos. El Ejército, con inferioridad de medios y tecnología respecto de las fuerzas inglesas desembarcadas, combatió con valor y capacidad que debieron ser reconocidas por el enemigo. Y también los integrantes de la Fuerza Aérea demostraron su valor, lo mismo que sus hermanos del Ejército y la Armada, en el lugar y rol que tuvieron que desempeñar. También los ingleses debieron reconocer la profesionalidad y el heroísmo de los pilotos argentinos que se convirtieron en una verdadera pesadilla para la flota británica de agresión. Unos 60 de los efectivos argentinos que llegaron ayer en el Bahía Paraíso fueron internados en hospitales de Río Gallegos. La mayoría de los evacuados en el Bahía Paraíso pertenecen a nuestra Armada. Los soldados están de regreso en su hogar. La patria los ha recibido así. Así, con orgullo, el reencuentro con los seres queridos y el calor de todo un pueblo que les agradece el sacrificio y les agradece la profesionalidad.